¿Videos? ¿Videos? Es un video Es un botsing Pero este es un jueguito Es un juego Bueno, que yo no jugué en esos tiempos Pero, cachilo Este es el Pokémon Omega Ruby Para 3 Y tengo el 210 Bueno, tengo el 210 No el 310 Ok, pues Ahorita lo voy a abrir en unos segundos Lo voy a poner pausa Claro, pues Lo más lógico Lo más lógico Y ya, ya están ya Por cierto No sé si se ve Un poquito Pero aquí también Ya está Pues Lo voy a quitar esa cosa Pues Para que no Se estuviera abriendo Esto fue un error nomás Que yo mismo A abrir A prender la reflex A prender la reflex Bueno, lo voy a abrir pues Está chido Pues no Está chido Porque ya Cosas chiquitos me gustaban O sea Cada quien sus Elecciones que les gustan Ok Es que no puedo con la mano Vale Bueno, también lo podría abrir Pero no Quis Ah, carajo Ahí está Este jueguito No más Este jueguito No más A ver Quien jugó Ahí sea Quien jugó Ok Ahí está Acá no tiene agua atrás No tiene agua atrás No tiene agua atrás Solo tiene esa letra Sol Vale Que yo solo No tengo problemas No sé Me importa Me importa Me importa Miren así Pinchas haters Que solo es un No es como los de antes Los de 2 días Los de 2 días Yo no No, los de 2 días Yo los de DSI Ok Y acá Pues todo No hay nada No hay nada No hay nada Literalmente no hay nada En estas cosas O sea Está todo en gris Ya no tiene papelito antes Como el de Final Fantasy Tiene un pinche librote Que no mames Si 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 No sé No sé cómo se llaman estos No sé cómo se llaman estos Literalmente No sé cómo se llaman No sé cómo se llaman Al poder De quien sabe que carajos Y está Grower No sé si hay un foto bien Uy 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 Me vale Perdón Ahí está Ahí está Ahí se mira bien Un foto Facebook se abre solo Con unas pinche notificaciones O sea No sé cómo carajos El pinche celular Ya está otro pedo Es otro pedo que hacer Bueno pues No sé Si 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 Un video de Uncharted 4 Bueno, se subió mañana Sube su asado Hablamos sobre la Beta Hablamos sobre la Beta Hablamos sobre la Beta Y voy a hablar sobre la Beta Otra vez Bueno, ya voy a perdonar El Uncharted 4 No lo he perdonado Yo lo voy a comprar en ¿Cómo se llama? En Físico, pero no Ya, ni que tal Bueno, ya me voy Ya me voy Like for favoritos Y suscribirse Adiós